Hola, soy Bea Maparicio y quiero hablaros de Supercal. Este suplemento lleva calcio, magnesio y zinc. Tres minerales que influyen o intervienen en numerosos procesos del organismo y son especialmente interesantes en el sistema osoarticular. Pero, como sabéis, todos los suplementos de Young Living llevan además aceites esenciales, que es algo que nos hace únicos y diferentes. Y especiales. Entonces, en este caso lleva mejorana, gauteria, lemongrass y mirto. Con lo cual es una mezcla muy interesante, pues en aquellos momentos que sentimos a lo mejor que tenemos ahí en los dientes o en los huesos un poquillo de debilidad, por decirlo de alguna manera, que el sistema osoarticular está necesitando un apoyo extra. Este puede ser uno de los suplementos que pueden ayudarnos a ello, ¿no? A tener esos huesos felices y sobre todo a mantenerlos en forma. Tanto la alimentación como otra serie de factores pueden influir mucho en que no lo estén. Entonces, bueno, pues siempre viene bien un apoyo extra para tener huesos y dientes felices. Gracias de estar conmigo. Gracias.